Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Robert Anteciboldi reaparece con extraño tuit en vídeo de Tigres, YNL y Santos Laguna. El entrenador uruguayo Robert Anteciboldi dio de que hablar en las últimas horas, luego de que reapareció en redes sociales con una extraña respuesta a un vídeo resumen del partido entre los Tigres de la YNL, Y, Santos Laguna. Correspondiente a la jornada 4 de la apertura 2024 de la Liga MX, fue a través de la red social X, antes Twitter, donde la cuenta oficial de Siboldi realizó una publicación hablando de él en tercera persona, sobre el título que levantó con Santos Laguna en 2018, equipo de donde salió por temas extracancha. ¡Wow! Ahí se ve la estrella del campeón 2018 del profe Siboldi con Santos. Esto es como las ex que te dejan, las recordarán en todos lados, decía el tuit que aparecía como respuesta al vídeo de Tigres. El mensaje de Siboldi fue borrado poco tiempo después, sin embargo, los usuarios de la red social rápidamente le sacaron captura y lo compartieron, llegando a la conclusión de que el técnico olvidó cambiarse de cuenta para tirarse flores desde una alterna. Cabe señalar que Siboldi salió mal tanto de Tigres como de Santos Laguna, pese a que en ambas instituciones fue campeón y dejó buenos resultados. Sin embargo, dejó temas extracancha que no fueron aclarados. Por otro lado, a mí no me invitaron, responde Nacho Ambriz sobre ir a selección. El director técnico de Santos Laguna, Ignacio Ambriz, fue cuestionado en atención a los medios, sobre la versión que circulaba sobre un acercamiento con la selección mexicana haciendo equipo con Javier Aguirre. Sin embargo, negó que eso fuera cierto. Yo no participaré con él, a mí no me invitaron ni mucho menos. Al contrario, lo único que por ahí noto es que hay mucha, cortándole al que es un entrenador mucho más bombero que otra cosa. Y yo creo que estaríamos faltando al respeto a un hombre que lleva muchos años en Europa, que ha entregado buenas cuentas, que de alguna u otra forma es su tercer mundial y yo creo que la revancha siempre es importante. Ambriz se deshizo en elogios hacia el Vasco, asegurando que, porque lo conoce, se estará preparando al máximo para el evento del 2026 que además se llevará a cabo en México, en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Ey, Aguirre, sabe de la responsabilidad, sabe de lo que es capaz. Lo conocí siete años siendo su brazo derecho, sé como piensa, sé como actúa, y la verdad no me queda más que desearle lo mejor. También destacó lo exigente que es Javier Aguirre como técnico y lo mucho que le gusta competir. Si a él le va bien, seguramente a México también le irá muy bien. Por último, fui a Santos porque era el peor equipo, Oswaldo Sánchez sobre su llegada a Torreón. Una de las contrataciones que marcó a Santos la una, es la de Oswaldo Sánchez allá por el año 2007. En su momento, sorprendió el cambio, ya que Oswaldo venía de ser campeón con las Chivas. Durante una reciente entrevista, Sánchez reveló que su llegada a Santos fue a manera de reto, ya que los de la comarca eran el peor equipo de la época. ¿Qué más dijo? Chivas ya era un equipo protagonista. Con Oswaldo en la portería, lograron levantarse con el campeonato frente a Toluca en el Apertura 2006. Su salida de Guadalajara sorprendió a propios y extraños, más aún si le sumamos su siguiente destino, Santos Laguna, quienes vivían años complicados, sin rumbo y con riesgo de perder la categoría. Durante una conversación para el canal La Número 5, Sánchez compartió detalles sobre su carrera profesional y paso por diversos equipos del fútbol mexicano. Uno de estos fue Santos Laguna, a donde llegó en diciembre de 2006, poco después de levantar el título como campeón con Chivas. ¿Cuál fue la razón? En la misma charla, detalló que de las dos opciones en la mesa, la idea de llegar a Santos era la más tentadora, ya que eran el peor equipo del torneo. ¿Y por qué decidí Santos? Porque el Santos era el peor equipo de la época, estaban a punto de descender y yo dije, a ver, si ya me voy de las Chivas, que es el campeón, pues me voy a ir al peor. Porque para mí va a ser muy gratificante y muy satisfactorio que con base a esfuerzo, tenacidad, unión y disciplina, este equipo se pueda consolidar. Luego recordó cómo su historia con el club fue de ensueño, ya que un par de temporadas más tarde el club ganó el primero de los tres títulos con Sánchez en la portería. Tras su llegada en 2007, Oswaldo Sánchez jugó por nueve años con los Guerreros, en los que ganó tres títulos, Clausura 2008, Clausura 2012 y Copa MX en 2014. Disputó 338 partidos con la casaca albiverde, logró 83 puertas en cero.